Este es el proyecto de infraestructura más importante en los 150 años del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Con una inversión de 50 millones de dólares se construirán dos superestaciones de bomberos en San José. Ya está la compra de los terrenos y la licitación para construir los dos edificios. La superestación del norte estará en Barrio El Carmen, cerca de la estación de buses Salimón. La superestación del sur se ubicará cerca de la estación de trenes al Pacífico, en el Distrito Hospital, frente al Parque José María Cañas. Ambas tendrán mejores condiciones para máquinas más grandes, con capacidad para albergar hasta 10 o más camiones cisterna. Las nuevas superestaciones también tendrán espacios amplios para albergar a 80 bomberos en sus dormitorios. De esta manera, el benemérito Cuerpo de Bomberos seguirá trabajando con mejores condiciones para proteger la vida humana ante los efectos del fuego. Las superestaciones de bomberos es una obra más que inicia y Costa Rica deberá seguir construyendo. Construimos democracia, gobernamos con honestidad. Administración Solís Rivera Mapa de obras Busque Vea Compruebe Para ver Gracias por ver el video